ah ojito porque escucho todo oh my gosh oh my gosh oh my gosh yo he escuchado las cosas bien mal yo me escucho en el directo si hey si me escucho me escucho en el directo tengo que ver si tú te si tú te escuchas en mi directo te escuchas no te escuchas te escuchas estamos bien estamos te escuchas vamos a silenciarnos en la videollamada no podemos silenciarnos porque yo no te escucho por el prestigio yo estoy hablando por el prestigio y tú y tú me escuchas a mí por el prestigio pues tenemos que hablar por aquí ya lo A ver, vamos por esta manera, vamos a ir porque voy a ir a la aspirante 5. Es muy bueno que debe haber, parece que es muy bien, yo creo que llegue a la aspirante 5, o sea que si me la doy, va a ver que estoy llegando a la aspirante 5. Ok. Solo a dar la historia, no te gusta. A ver si me escucho bien, bajito, me avisan. Voy a poner mi verso porque no sé si me escucho bien. Ahora ya me estoy. Exacto, yo también lo voy a poner, yo también lo voy a poner. Loco, bájalo, 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 bájalo. Dios. Ok. Me escucho nada. Esto está bien fuerte. Esto está bien fuerte. Loco, tu directo tiene una estafa bien grande. Ay, yo me estoy. Ese sonido, oh, Dios mío. Loco, vamos para la montaña aquí. Ah, ya lo me lo había dicho. Loco, vamos a ir a la lucha en el aliado. Loco, porque aquí está la lucha en el aliado. Yo después voy a escuchar, yo después voy a ver mi directo. O el directo tuyo, de verdad no importa. Voy a chequear los errores y todo eso, porque tu directo tenía una estafa, ¿verdad? Algo que chillaba. Papi, hay gente. Si, lo sé. Es que... Loco, baja tu stream, te vas a escuchar doble. Y a eso no le va a gustar a la gente que lo vea. Estamos en un boloncho. ¿Para dónde tú vas? O sea, cañona, hay una estafa de empadada. ¿Cómo apagar? No, acá se va a desesperar. La pereza será un segundo. Ya lo puede acabar. Acá, pisa. Acá, pisa. 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dios mio Julián No está Julián ¿Dónde está Julián? Te estoy llenando en el Loco 8 Loco yo quiero ser Yo quiero hacer video En solo Y contigo Para llamarnos por FaceTime Porque si yo voy a hacer un video con Gian Gian no tiene celular Y es un Revolu para hacer esto O sea es mejor hacer Si voy a jugar dúo es mejor contigo No hay un jefe Si yo me he callado Este Estoy muy contentado de las partidas Porque estas partidas no son fáciles Son Son bien cañones Como lo que más hay Cañón Son bien cañones No cada rato hay gente De la mitad que es el güero Dale loco cuando tú quieras seguir dejándome solo Cuando tú quieras seguir dejándome solo En realidad lo ofrecería Una persona viendo Una persona viendo Mira ahí hay loot ¿Otra? Ay gracias Me lo he metido Me tengo que dejar Este Probablemente me den un headshot Por tal quedándome aquí ¿Qué? 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 ¿Qué da esto? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Esos gators? El peinero que no hay olvido es panoli Y lo que se llama panoli es el casado Igual que yo Tú sabes manejarse por el show bien brutal Bueno, me lo voy a coger ahora ¿Marcaste las balas o hunting rifle? No Pero Papá, papá, tú me hagas en el hotel Yo lo tengo arriba Porque eso es lo que necesito Yo lo que necesito es una escopeta Yo tengo una, pero tengo una con el que vamos a seguir bien Mira, una SMG silenciada ¿Se escucharon, amigo? Lo que pasa es que estamos haciendo por el Facebook Loco, aquí hay gente Ok, la voy ahora Se bajó, 28 Voy Voy a subir, voy a salir ahora ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ok Voy a salir de la casa, pero déjalo Que se está llenando un poloncho y no me vamos a molestarlo Yo lo tengo ¿Se lo destruyeron? Loco, yo nunca tuve un... Ah, tuve el oncho Mira, 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 mira el tipo allá Se escaparon los cagados Pero no le dispares, bueno Déjalo ahí, déjalo ahí Mira, usaron un cañón los tipos Vamos a usar la grieta que yo tengo en una 20-20 Pero ¿por qué te vas lejos cuando sabes que la tono está bien? Me voy a dar a comer con De la mía personal Loco, me están tirando Exacto, cuando tú quieras venir Por favor Por vente, bájate el poloncho Mata, mata, mata Mira Son noobies, son noobies Déjame la kill, please, 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 please Déjame la kill, déjame la kill Le quité, le quité todo el escudo Ya lo, gracias No sé qué va a hacer es porque si no me ha matado a él Toma, eh, no me manda a él No, está bien, vente, vamos a, vamos a comer Vale, lutea ese, lutea ese, yo luteo el otro Uy, papá El jackpot bien mal Papi, acá azul Vente, vente que tengo que usar algo, ven Ah, no, tú coge el arco explosivo, yo voy a coger el sniper Ok, dale, vente Una Dos Tres ¿Dónde vamos? Ahí está Vamos para la zona Eh, vamos a ir, exacto, vamos a ir por el borde Y después vamos por la zona Mira, ve a las respiratorias del volcán Ve ahí Los bigs están en la sombrilla, ¿verdad? Vienen luego ¿Cómo? Se extima, se extima No, 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 no No, 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 no Cuá, sí, hay, 58 Vamos, 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 vamos Vamos, dale, vamos, dale Viene, jo, dale Los cogeno, hay un jackpot Los cogeno, hay un jackpot Los cogeno, hay un jackpot Los cogeno, vamos, con el jackpot Vamos a coger esto ¡No! Así vamos a estar cerrado. Que en donde ellos se fueron? Si, ya se van a ir por como queda. Ya. Luego aquel y el que mas hay. Ahí no he presenciado. No hay cual ni presenciado. Es mejor. No mejor que su fusil, pero no hay cual ni presenciado. Por que. Ahora tengo que ir. Luego vamos a ir como. Coger esta. Y vamos a ir. A donde? Ahora vamos a ir. O aqui. O de una dieta. Ah si, mira la grieta ahi. O sea, vamos a ir a un pulqueza. Me da hot dog. Vamos. Loco vamos por aqui, por aqui, por aqui. Vamos a posicionarnos por aqui. Loco están muertos dos, se nos dieron un monton de puntos. Ya yo tengo 30 puntos. Loco ahí no, ahí no, ahí no. Por que no? Ah si, hay gente construyendo. Vente a esta, vente a esta. Que nadie lo va a ver. Eh si, hay dos gente en la montaña. Y creo que le van a luchar a una base. Bien grande. Loco si, vamos a ir, vamos a ir allá. No, pero los dos seamos, por que si no. Es que están bajitos, están peleando hace rato. Podemos dispararles y hacernos frikis. No los voy a disparar, pero voy a apuntarles, voy a apuntarles. Que? Cuantos materiales tu tienes? Mucho. Mucho? Si, tengo 500 y 500 de madera y 500 de ladrillo. Y 200 de metal. Busca con el sniper, porque ya uno me tiene para allá ahora. Solo con, si tienes sniper, solamente... Míralo. Por si acaso sale y eso. Sabes? Yo veo que esta bien. Yo veo que esta bien. Por poco, Diablo le dispare. No, Diablo que es hackers. Loco, vamos a ir como ellos. Ya tenemos a los hayward pues. Ay! Loco! No! 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 Yo tengo aquí este... Ay! Para que yo me voy a poner un botiquín. No, están luchando yo creo. Le quite 29! Papi! Están haciendo un timing bien brutal. Papi, estoy alto de esto Le quito el 86 La tormenta es a diantre Estamos poniendo, estamos poniendo con furia Loco, tú no tienes Loco, no te quedas así descubierto porque Estaba apuntando y te estás quedando descubierto Loco, un boloncho del tuyo Un boloncho del tuyo Lucha el boloncho Lucha el boloncho Lucha el boloncho Lucha el dirección boloncho Lucha el dirección boloncho Lucha el dirección boloncho por lo menos llegamos al top 7 y nos hicimos otros 2 puntos ya lo saben como pasa gente pues asi pasa las cosas ya lo ya lo pero por lo menos subí a 32 puntos esta bueno a ver si se escucha bien gente con que lado ajaj y que tu estas en la división 5 estas en la división 2 ajaj mira quien se unio ooo ooo ajaj y entonces los stream que dijimos ahora en la duda los stream claro lo que esta en la división esta en la división esta en la división esta en la división estamos en la división estamos en la división en la división vengo ahora porque no le deja listo este jeremy racing y esta en la división el la el 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 Tiene el carro, está en directo. No, tienes que darle para abajo. Tiene mi carro, no sale. No, porque de cámara. Tienes que darle para abajo. No, como no le pudo. No le sale, procede, pero no le sale. ¿Dónde está el guillermo? No, como no le pudo. ¿El guillermo? Procede, pero no le sale. ¿El guillermo qué es? ¿Puedo? ¿El guillermo? Ehh, Julián. Juliás rot, Ehh, 007, Ehh, llave. Juliás rot, Ehh, 007, Ehh, Loll. ¿Quí deté? Loll. a no yo no sé por qué yo no me escucho en el en el prestation no sé ni nada loco no tengo el no tengo el audífono muteado me escuchan ahora es el prestation me gusta me escuchan ahora no 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 ah 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 ya no el tipo que traiga la que abre la puerta remota oye este fabián me escucha yo no entiendo esto porque no me escucho de acá hay oscura jota y la cea de campo y el camino oscura y espacio entre Y de mexicano entendiste que que mi trinco en este mira incluida de micrófono en videoclip ya es otra cosa este incluye audio micrófono de playstation ok 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 so usted va a escuchar el mensaje de los espectadores ah no eso esta bien otra mensaje de los espectadores si si comentario y el espacio entre yo de mi y calo ajá calo ajá calo ajá calo ajá calo ajá calo me cuota kon un fornay no esta noche en los cuadros de mitad y pues yo no lo sé el canal está con un video yo no sé esto que hay que ponerlo a youtube para que siga viendo mi video y sale un directo en vivo ajá hello hello Julio lol digo 0 0 7 lol 0 0 7 lol no ninguno de mayúsculo y lol va separado hello 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 ¿me escuchan por el Playstation ahora? no en el caso yo esta es que lo gracioso es que yo no puedo escucharlo a ustedes no es no sabe la voz de mía en el Playstation no búscalo de verdad tienes que buscarlo bien no 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 mire wow voy a hacer un grupo y lo mira voy a hacer un grupo y los voy a invitar a los dos perdone chicos es que estoy haciendo un grupo a ver si arreglamos toda esta situación a lo lleno de bichela Únete, únete, Jeremy Ahí está Y voy a invitar Mira la pantalla Voy a invitar a este Loco Tiene solo 5 suscriptores que tengo No me dices Tiene 5 suscriptores No, 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 ese no es 7 videos, ese no es Ese no es Es que hay que darle Para abajo, hay que darle Para abajo Sí, Jeremy, claro Dice, sí, jugando con Jugando con Fabián, ¿me escuchas? Fabián, ¿me escuchas? Y usted, Jeremy, ¿me escuchas por el grupo? Sí Yo te escucho por el grupo, Jeremy Eh, no, eh Jeremie, te escucho Jeremie, te escucho Vamos a silenciarnos por la videollamada Baja, pero baja la voz, madre Ok, ok Ya, dos personas viendo mi stream Ahora cero, ¿en serio? Ya, todo el mundo se escucha ¿Qué? Sí, tu canal sabe Y el mío también Ya lo tipo Voy a ser chavo Sí, chavo Chavo, cuando tenga 20 años No Ya lo que es bustero, papá Sí, pensamos ahora ¿Qué? Sí, chavo Sí, chavo Oye, es verdad, Jeremy, yo creo que ya tú cancelaste tu transmisión porque yo no veo que tú estás transmitiendo. Ok, lo que tú digas, pon down. Hello, ¿pa' dónde vamos, sueros? ¿Ciudad Comercio? ¿Socamón? Vamos a Latifundio, vamos a Latifundio. Hace tiempo que no, hace tiempo que no vamos a Latifundio. Tenemos personas, lo único que voy a decir. Y varias. Papá, te lo dijimos hace rato, si no entiendes... ¿De qué tú hablas? Ok, tengo arma. No, en el video no. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tú estás peleando? Ya lo, este tipo ya derribó a alguien por allá abajo. Ah, hay alguien ahí. Papá, lo do, claro, lo do contra... Yalo, ¿en serio? Mira vos, vamos a darle... Vamos, vamos, mira, vamos a separarnos y vamos a tratar de estar en la misma partida. Vamos a jugar todos, dos aparte. Que diga, solitario. En solitario le damos, le damos listo a la misma vez. ¿Qué? ¿Es que es una lucha de la esterina? Yo. Yo. No, 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 no ¿Cuántos pavos yo tengo? En arena, ¿qué más? En arena, ¿cuántos pavos yo tengo? Y Jeremy no digas que no es Así Dale, yo también voy a buscar el tuyo Oye, pero ¿Acaso yo esto de carga? Sí, 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 estamos bien Me hace bullying Mira, Jimmy, Paulo, Fortnite Arena Duos Oye Oye 007 Loco, todavía no me sale No, el tuyo El Jeremia Ok Jeremia Vamos a ir para abajo Yo no lo veo Ahí está, lo vi Cinco suscriptores, quienes serán los cinco suscriptores No, el tuyo ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, es que yo estaba viendo tu directo No es verdad Jeremia, no salimos En el mío dame ver si yo salgo Ya yo te muteí hace rato ¿Qué hace rato? No, no, no. ¡Qué malo! Y a mí no me mandan nada. ¡Qué malo! Y a mí no me mandan nada. Oye, verdad, en mi stream ustedes tampoco se escuchan. Si no quiero. ¡Qué malo! 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 ¡Exacto! Yo no puedo abrir los cofres. Alejo 2007, Alejandro. Alejo 2007 Alejandro 2007 Alejandro 2007 Alejandro 2007 Alejandro 2007 Alejandro 2007 2007 2007 2007 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.